Este set de maquillajes de la marca City Color está nuevo aquí en la casa de cosméticos Alpor Mayor. Es de su nueva colección y está disponible. Viene en un paquete de seis piezas. Este kit trae nueve sombras de color, dos cepillos sombreados, una máscara, un rizador de pestañas, un delineador de ojos, una gel transparente para las cejas, un cepillo de angular para las cejas, gel para las cejas en dúo, lápiz de ceja y una cosmetiquera. Viene en tamaño grande y está disponible ya en la página de cosméticos Alpor Mayor. Recuerden que es un set de la marca de City Color. Gracias.